qué pasa mi gente miren aquí andamos otra vez de cacería vamos a ver qué sale ya armamos todo el campamento y está listo 2022-2023 a ver que cómo sale la cosa ahí vamos a estar pendientes y le vamos a grabar si sale algo bueno sí o no compre claro que sí sale y vale acá vamos a ver qué pasa mi gente buenos días andamos en los buros vamos a ver qué son como las 7 de la mañana más o menos a ver si tenemos suerte miren dónde estoy a ver si vamos a pasar algo de aquí más bonitos renalitos a ver qué pasa se le pone al cerrado Excelente Ahí están los primeros Los primeros animalitos de la mañana Los primeros 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 Creo que cayó Estaba pendiente el video del buro ¿Qué pesco eso tiene? Es el buro de Sonora este Están en plena corrida ahorita Miren que chula Son Dos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez puntitas El grueso El gruesor El gruesor Gracias. Gracias.